Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo vídeo y hoy vuelve las recompensas de FUT Champions y Division Rivals Primeras recompensas del año en Play 5, ya sabéis que la dinámica mía en FIFA 21, FIFA 20, FIFA 19 han sido muy malas O sea, recompensas siempre han sido fatal y esperemos que este año pues cambie, ¿no? Que con Play 5 cambienos el algoritmo, que ya es por no nos pille, que tengamos otra conexión Nos hemos mudado a Madrid también, tenemos otra dirección IP, a lo mejor puede colar Bueno, hicimos Rango 2, no son las mejores recompensas del mundo De Division Rivals tenemos de Division Elite, que ahora mismo tengo 1.970 puntos Así que bueno, tenemos muy buenas recompensas Tengo sobres guardados de hitos, tengo 3 sobres de 100.000, tengo un sobre de 50.000 Hay cositas, hay cositas donde pueden salir cosas También hay muy buen equipo de la semana, con Manet y Tio Hernández que destacan, Mirinko Big Xavi Hay muy buen equipo, confiemos en los rojitos, confiemos también en el sobre de 3 ifs Y espero que vosotros también hayáis tenido algo de suerte Así que nada chavales, vamos dentro con el vídeo y espero que os guste y dejéis un buen like como siempre Vale, vamos a abrir los rojos Vamos a abrir los rojos, son los de la semana anterior Así que bueno, el mejor era son, no, no había nadie así mejor Chubamini ese, buen francés Hay 5 opciones, 5 jugadores y de vuestro el play de picks Se puede venir son, la verdad Se puede venir son y es que de verdad que no me acuerdo si había alguien más Chetado, Foden, Foden y ya Vamos a abrir el primero, primeras recompensas de FUT Champions Primeros rojitos Y de momento no va a cambiar la suerte De momento vamos a seguir como el año pasado Seguimos con la misma dinámica Al final no me cambié la cuenta porque Andoni PM tiene mucha historia Está feo, está feo cambiar la historia Vamos con el segundo Vamos con el segundo Segundo sobre Vamos, segundo player pick Sonaldo Por la carne coreana Bueno, David Mira, Chubamini he dicho que iba a salir David 5 de pierna mala No está mal David, sinceramente Salta a 95 y preside que va a 92 Además es Ironman Fútbol está de hierro Y tiro con estero Nah, de locos Iron David Pues cogemos a David Nuestro amigo David David La Fon David Son Chiqui David La Fon, David Son La Fon, David Son La Fon, David Iniesta ¿Vale? Iniesta de mi vida Iniesta Ojo que tiene el tiro de calidad Y están chetados Qué puto asco Bueno Andresito Iniesta Siempre motiva no tener Iniesta Y ahora vamos con el sobre de 3 ifs Primer sobre 3 ifs de FIFA 22 Atentos todos Porque se está cargando Un caminante O no A lo mejor no se carga un caminante Se carga El Yunusi El Yunusi ¿Pero el Yunusi de qué? Que me ha tocado el Yunusi Es un media 81 En un sobre de 3 ifs Pero tío Es verdad esto tío ¿Lo que es esto tío? Tío Espérate que las de Division Rivals No se hemos canjeado aún Vale Te vas a recomendar Division Rivals Y vamos a canjear Pues cogemos la 3 Sobre de 100.000 intransferible Sobre de 50.000 transferible Y 8.000 monedas Qué buenas 8.000 monedas Y tenemos Otro jugador de FUT Champions Ojo eh Ahora sí Yunusi Ni se te ocurra aparecer Vamos ya a abrir Los 16 sobres que tenemos Para el Road to the Final Hemos aguantado hasta el viernes Para ver si sale algo Sobre de jugadores Oro Este es Simad También Sobre de jugadores Pero eso te da uno único Es muy difícil que al menos sea Panell Pues va a ser Panell Pero va a ser Puede haber sido Werner Werner cuesta 20k Pero no Ha sido buena Siguiente sobre Por favor ya Ya se ha acabado la broma Dame ya un buen jugador Aquí viene uno más de 80 Sobre de jugadores Top de oro pequeño Es Panell también Español Medio centro de la Real Miquel Merino Que lo recomendé En mi plantilla de 100k Miquel Merino Que no ha estado muy buena Este año Vale Pues vamos con los sobres Oro único Tenemos 4 Si no me equivoco Aquí vienen 2 más de 81 Esos sobres siempre A mi nunca me han gustado Pero si ya te garantizan Una media Es un poco mejor Bueno Otro panel Italiano central De la Juventus Bonucci Me da 85 Bueno Bonucci La verdad es que no cuesta Nada los me das 85 Ni nada Eso me raya mucho Y a Kanji Ojo a Kanji Hostia No cuesta una mierda Pensaba que iba a costar 10k al menos Let's go Siguiente sobre Este ya no garantiza media ¿Vale? Este no garantiza media Puede sorprender Nos puede sorprender Los amigos de Asports Nos dan otro panel Es Paco Benindros Paneles central Uruguayo Coates Coates Cayet Pero bueno Pillo uno con Brasil Saludo a mis amigos uruguayos Mucha fuerza Venga Otro sobre de 25 Por favor Por favor Este nos garantiza otra vez Más 81 Puede seguir la racha de paneles ¿Podemos subir a caminante? No Seguimos con la racha de paneles Francés Portero Magnan tío Media 84 No me gusta No me está gustando mucho Paco Peni No siento buenas vibras Noto que no va a tocar algo No va a tocar Último sobre Oro único Último sobre De 25k De 25.000 monedas Tenemos otro panel Belga Carrasquito El Carrasquito gustaba antes Unas 10k o así ya Tampoco cuesta nada Más de 82 Más de 82 Hay que ser No por favor Más de 82 No le pongas un jugador más 82 Y me des un 82 No me vaciles Si es caminante Mejor que mejor Pero me ha dado un 82 ¿Por qué? Porque ves que estoy llorando Y te gusta verme llorar Unai Simón Gran portero Mejor persona Vamos a ver Puede ser un jugador de la Champions No va a ser otro panel Jaer que ha sido nominado al Balón de Oro Creo que ha entrado en la lista de los 30 Un poco raro Megasobre Tenemos otro de 25 Esto de 25 La verdad que Cero esperanza siempre Cero siempre Inglés Lateral izquierdo Chao Vale Vamos con Dos megasobres Sobre de 35.000 Muchos artículos ¿Esto qué es? Argentín Ah Agüero Ah es caminante ¿No? Caminante Agüero Es que como han cambiado la animación Ahora no sabía si era Si era panel Porque no salía Kun Agüero Bueno Caminante en un megasobre En este megasobre ya no me des un caminante Dámelo en los de 100.000 Así me gusta Obediente Dani Olmo Cuidado con los sobres O sea tenemos Trescientas No tenemos Si Trescientas Cincuenta mil monedas En sobres ahora mismo Tres de 100.000 Y uno de 50.000 Creo que dos de 100.000 Son intransferibles No sé cuáles Abremos el de 50.000 Por favor Un jugador de la Champions Estaría muy bien Para poder mejorar mi equipo Pero es panel Mexicano Tía Pita Raúl Jiménez Uff Doloroso Hace daño Hace daño Un sobre de 50.000 Que te toca un jugador De 83 Hace daño Panel asegurado Media 84 asegurada Sobre de 100.000 Que se venga Neymar Mbappé Cristiano Messi Que nos toca un icono Icono Inglés Ferdinand Río Ferdinand Paz Mi primer icono De FIFA 32 Ferdinand Intransferible Río Ferdinand Intransferible Y ahora Y ahora que Y ahora que Claro Y ahora que no Y ahora que Ese es el problema Río Ferdinand Intransferible Debajo puede haber algo Ojo debajo Que puede haber Dos caminantes Bueno Es Criñal Ojo con el sobre Ojo con el sobre Ferdinand Pues bueno Que cuesta 500.000 monedas Dos sobres Más de 100.000 Otra vez Intransferible Ya otro icono Es muy difícil Antes hemos dicho Que nos tocará En papel Pero bueno Un icono Y encima Utilizable Porque al final Es útil Ferdinand Podría haber salido Pues el Mure ese El Dineiker O cualquier inglés Que no sirve para nada Pero Ferdinand Que es útil Y ahora vamos Con otro sobre más Cuidado Cuidado Porque la máquina La noto ahora caliente Os he dicho antes Que no notaba Que me iba a tocar algo Hemos hecho el lío De Montepío A EASPORTS Y ahora Otro sobre de 100.000 Más 84 Asegurado No es caminante Es danés Es Schmeichel Media 85 Último sobre Último sobre El pack opening Se ha venido Ferdinand Icono Este sí que es transferible Así que este Nos interesa mucho más Que nos toque Algo que cueste Muchas moneditas Refad conmigo Un payo nuestro Payo nuestro Que estás en los cielos Santificado seas Por Ferdinand Ábrete Sobre Y por favor Que me salga en la pantalla Un buen caminante Como este Que es Allison Pero no habían dicho Que salía más tarde Los caminantes Pero si era Si me había Pero tío Si ahora ha salido Súper tarde tío Bueno Allison cuesta No sé cuánto cuesta Ahora 40k Lo fiché Hace nada Allison Ahí muy repeinado Se quita el polvo Un poquito Pim pam pam Mira como le sube el aire Se peina Ole 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 Allison media 89 Debajo puede haber algo Media 89 salda Ben Jeter Que cuesta 36.000 monedas Que no está nada mal Vinicius Y ya Bueno A ver No está nada mal Pues nos despedimos Del vídeo Con ese Rio Ferdinand Nadie esperaba Que nos tocara Un icono Nuestro primer icono En FIFA 22 Y además Un jugador usable Puede haber sido Un jugador inútil Pero es Rio Ferdinand Veremos si le hago hueco Veremos para quien quito Por quien lo pruebo Pero bueno Tengo ya Ferdinand Para todo el juego Tenemos un centralazo Incluso para Cambiar la plantilla Y tener ese icono Y ahorrar monedas La verdad que estoy contento Los rojos Y los six Pues bueno Han sido castaña grande Pero bueno No nos vamos a quejar Así que chavales Mil gratos Para pasaros Veremos que hacemos En este Vamos a intentar Hacer el rango 1 Por favor Andoni Tienes que hacer el 20-0 Ya no te pido el 20-0 No es broma Vamos a hacer un 18-2 Un 17-3 Un 16-4 Rango 1 Andoni ¿Qué es eso De hacer un 15-5 Tú? Pues no sé No sé qué pasó Así que nada chavales Vamos a ver si hay suerte Y nos vemos en el próximo vídeo Suscribiros Activar la campanita Tolón Y nos vemos pronto Muy pronto Y adiós